¡Feliz cumpleaños, papá, te quiero! ¡A ver, a ver ya! Hoy es un día grande, es un día muy bonito Hoy es el cumpleaños, cumpleaños de la niña Y su mujer la ten, le quiere felicitar Que cumpla muchos años, que cumpla muchos más A ver, desde que nos conocimos, decisivo de la plama Eres la vida mía, la que me ha hecho ya Me llena de alegría, me llena de edición Cuando te tengo setes, te besares el corazón Emilia feliz cumpleaños 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 Que yo me tomo, que yo me tomo Una copita a tu cumpleaños Por ello voy la mía, mi rapa, mi tío Ramón Son sangre de mi sangre, me ha robado el corazón Me quitan el sentidio cuando lo mido a la cara Son sangre de mi sangre, yo le tomo su cara El Emilio y la tera están enamorados Son el uno para el otro y ellos se quieren con locura Tienen gozizos, preciosos rapas y el Emilio Ramón Ellos lo dueñan, hay de su casa, cambian sus penas por alegría Ay, como se quieren, el Emilio y la tera Ay, como se quieren El Emilio y la tera, los dos se quieren Ay, como se quieren Ay, como se quieren El Emilio y la tera, los dos se quieren El Emilio y la tera, los dos se quieren Ay, como se quieren El niño feliz cumpleaños El niño feliz cumpleaños Es el proyecto que lo canta y que tal y que lo toca La música que suena, la música que goza, baila, baila tú conmigo con este ritmo a mi lado Si este no me siento que este ritmo se ha pegado El tonito, condenable, para que goza y gale